de la República Dominicana. Amigos, bienvenidos al sondeo electoral 110. Estamos en la playa más popular de la República Dominicana. Bueno, al menos de la provincia de Santo Domingo es Boca Chica. Desde aquí vamos a llevar a cabo un sondeo para saber la preferencia de la gente. Les acompaña Gracie de la Cruz y en cámara Ubencio Pineda. Vamos a ver si encontramos a dominicanos dispuestos. Saludos. Saludos. ¿Por quién va a votar? Yo, por Jehová. Pues muchas gracias por su opinión. Amigos, vamos a continuar. Hay un movimiento en este día porque la gente aprovecha las vocaciones para disfrutar un poco. Saludos. Saludos. ¿Quién va a votar? Por papás. Gracias. ¿Tienes 25 años? No, 25. Ah, perfecto, gracias. Vamos a seguir aquí. Buenas, saludos. Tengo 360 normalmente. ¿Por qué va a votar? Somos militares, somos todos militares aquí. Somos militares, bueno, pues gracias, gracias por su respuesta. Vamos a seguir en este sondeo electoral. Estos son menores, así que vamos a continuar aquí. Hola. Una pregunta. ¿Por qué me va a votar? Por nadie, yo no voto, soy menor. Ay, no, yo no quiero votar, es que yo tengo que trabajar mucho para conseguir dinero y ellos nos ayudan. Bueno, muchas gracias por su opinión. Seguimos entonces en este sondeo electoral 110, buscando a los dominicanos hábiles para votar. Saludos. Bueno, no, yo no voy a votar. No, yo no voy a votar, es que... No, tampoco. Gracias, hola. No. No. Bueno, pues muchas gracias y por aquí. Hola. Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué? Por Hipólito. Muchas gracias por su opinión. Que disfrute las vacaciones. Buen provecho, saludos. Saludos. Por Danilo, tú hay que votar por Danilo aquí. Danilo, el hombre que va. El jovencito, tiene 18 años ya. No, no vota. ¿Y usted? Sí, yo sí. Por Danilo. Muchas gracias por responder. Vamos a seguir amigos en este sondeo. Hola. No, mira, nosotros nosotros no podemos votar porque somos militares. Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Saludos. Saludos. Por Danilo. Y ella por papá. Papá. Espero que me lo diga ella. Por papá. Va a votar. Muchas gracias. Bueno, señores, ya ustedes ven la opinión de la gente desde la playa de Boca Chica. Hola. ¿Por quién va a votar? No quiso responder. Vamos a ver estos vendedores. Hola. ¿Por quién va a votar? Por papá. No sé todavía, ¿no? No sé todavía, ¿no? Sí, estoy indeciso. Muchas gracias por responder. Vamos a seguir buscando a los dominicanos hábiles para votar. Hay un grupito que está conversando aquí. Vamos a acercarnos. Saludos. ¿Por quién va a votar? Ah, no, yo no soy, no tengo preferencia. Ah, ¿y usted? Yo no voto. ¿Cómo es usted? Papá. Muchas gracias por responder a mi pregunta. Bueno, hay gente que está definitivamente, que ya sabe por quién va a votar. Otros están indecisos. Saludos. ¿Por quién va a votar? Por impólito. ¿Y usted? ¿Por quién va a votar usted? Oh, papá. ¿Y usted? ¿Quién va a votar? Ah, que es mudo. Papá. ¿Pero puede decirme? Es una seña. ¿Es mudo eso? Papá. ¿Por papá? Gracias por responder. Papá. Vamos a seguir. Tiene que tener células para poder votar. Vamos a seguir preguntándole a la gente. Bueno, vamos a buscar a los, seguir buscando a los dominicanos porque es que esto es una zona donde también, pues, nos visitan turistas y están aquí disfrutando de la belleza de las playas, como pueden ver, en este día. Vamos a caminar lo más rápido posible para acercarnos a un grupo de dominicanos que pueda respondernos, si ya saben, a quién van a apoyar el próximo 20 de mayo. Se acerca un vendedor. Saludos. ¿Por quién va a votar usted? Yo. Imagínese, ¿por qué aún te creen que no puede? No, voten por lo que usted quiera. Bueno, mi, yo, Danilo. ¿Danilo? Danilo. Perfecto, pues, gracias. Tardó, ¿eh? ¿Cómo ha pensado ese señor, eh? Para decir por qué? Ay, no, por favor, Anilo. ¿Una pregunta? Mi jefe no quiere. ¿Cómo va a ser? Una preguntita, mi amor. ¿Cómo te va? Bien. ¿Por quién va a votar? Ay, no, mi amor. ¿No sabe? Así que... Vamos a seguir. ¿Por quién va a votar? Papá. Muchas gracias por responder. Saludos. ¿Por quién va a votar? Por Danilo. ¿Y usted? También. Por Danilo Medina. Muchas gracias por responder. Hola. Saludos. Una pregunta. ¿Por quién va a votar? Papá, papá. ¿Usted ya tiene 18 años? Claro que sí. ¿Quién va a votar? Guillermo Moreno. Muchas gracias por su respuesta. ¿Y usted joven? ¿Ya tiene 18 años? No, yo no voto. ¿No voto en menor? No, soy menor. ¿Quién? Yo no voto, yo no tengo cédula. No tiene cédula. Vamos a seguir. ¿Por quién va a votar el joven? Danilo. ¿Por la niña? ¿Y usted? Danilo. Muchas gracias. Cuidado con el bebé. Un beso. Gracias. Vamos a seguir en este sondeo electoral 110. Estamos buscando los dominicanos. A mi derecha, como pueden ver, esa es una de las entradas a la playa más popular en la provincia de Santo Domingo, Boca Chica. ¿Por qué va a votar? No me voy a votar. ¿Por qué va a votar usted? Danilo. ¿Por Danilo? ¿Y usted? Danilo. Gracias por responder. ¿Y por aquí? ¿Por qué va a votar? Danilo. ¿Y usted? Danilo también. Saludos. Una pregunta, por favor. ¿Quién va a votar? Por el que va a ganar, por Danilo Medina. No he elegido a ninguno todavía. ¿Y sus acompañantes son menores? Sí, son menores. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Una pregunta, ¿por qué va a votar? ¿Usted? ¿Por qué va a votar? Ninguno. Ninguno. El señor es extranjero. Bueno, pues muchas gracias. Seguimos acercándonos aquí. Saludos. Señora, una pregunta, ¿por qué va a votar? No quiere responder. ¿Y por aquí? ¿Por quién va a votar? Yo. Yo soy apolítica. Yo no soy apolítica. ¿Y usted, doña, ven a votar el 20 de mayo? Sí. ¿Por qué? Por papá. Muchas gracias por responder. Vamos a seguir. A esta señora. Hola. Una preguntita, ¿por qué no puede votar? Por Hipólito Meña. Muchas gracias por responder. Seguimos en este sondeo. Salud. ¿Por qué no te voy a votar? ¿Yo? Sí. Por Leonel. Digo, por Danilo, por Danilo. Danilo, Medina y mamá. Muchas gracias por responder a mi pregunta. Hola. ¿No se puede recluse? Dígame. ¿Por qué no te voy a votar? Por Danilo. Por Danilo. Muchas gracias. Responder. Seguimos entonces en este sondeo. ¿Usted va a votar? ¿Y por quién? Bueno, el voto es secreto. ¿A usted sabe por qué no va a votar? Dígame. ¿Por qué no va a votar? A papá. Muchas gracias por responder y por tener esa confianza. Saludo. Una pregunta, por favor. ¿Por qué me votar? ¿A Joby? ¿O por papá? ¿Y usted? Por papá. Muchas gracias por responder a mi pregunta. Seguimos en este sondeo. ¿Y papá chico? Hola. Hola, bella. Yo, por votar. No tengo ahora mismo por votar. No tengo idea por qué votar. Ok. Cuando llegue a la elección, eso es otra cosa. Ok. Muchas gracias. Saludos. Una pregunta, por favor. ¿Pero quién va a votar? Ay, Dios. ¿Y usted? Papá. ¿Y usted? Bueno, hay que votar por él porque imagínate. ¿Va a votar Poli Poli? Poli Poli. Muchas gracias por responder. Seguimos en este sondeo. Una pregunta, ¿por qué usted va a votar? Por papá. ¿Tiene 18 años ya? 30 tengo. Muchas gracias. Gracias por responder a mi pregunta. Saludos. ¿Por quién va a votar? Poli Poli tome ir. Poli Poli. ¿Y la joven? ¿Ya tiene 18 años? No. Ninguna de las que está. Muchas gracias. Por responder. Hola. ¿Por qué usted va a votar? No tengo. No, todavía no estoy. Todavía. Estoy indeciso. Muchas gracias. Seguimos en este sondeo. Saludos. No, no, no. Muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos. Seguimos en este sondeo. Bueno, la playa. A esta hora de la mañana. Hay algunas actividades que se están llevando a cabo. Vamos a ver si estos jóvenes quieren responder. Hola. Hola. Poli Polito. Gracias. Aquí hay un juego. Vamos a ver. ¿Son menores? ¿Son menores? ¿Son menores? ¿Son menores? ¿Pero no? ¿Por qué no tiene su cédula que pasó? ¿Por quién va a votar? Yo, por Danilo. ¿Y por aquí? ¿Tú tienes cédula ya? No, usted es menor. ¿Quién es cédula? ¿Quién tiene cédula? ¿Quién va a votar? Yo no sé, no. Por Danilo. Eduardo Estrella. Eduardo, ¿tienes tu cédula ya? ¿Y usted? Papá, el hombre bueno. ¿Quién más tiene cédula? Que me levante la mano. La papá que va. Ok. ¿Quién tiene cédula? Él tiene cédula. No quiso responder. Vamos a jugar. Vamos a seguir. Sigan jugando ahí, sigan jugando. Hay algunos juegos de mesa que están aquí. Vamos a ver si esta gente ya están definidos y si saben por quién van a votar. Salud. Ah, bueno. ¿Pero ustedes son de qué equipo? De nosotros. ¿Son de la defensa civil? No, nosotros de CEDEFIL. Ah, de CEDEFIL. Ah, bueno. Bueno, pues ya ustedes saben la respuesta. Vamos a seguir. Muchas gracias, gracias. Porque no podemos hacerle las preguntas a ese grupo de personas porque trabajan en una institución del gobierno. Bueno, ya todo el mundo sabe cuál es su respuesta. Bueno, vamos a salir de acá para tratar de seguir buscando las opiniones de los dominicanos hábiles para votar. De manera que vamos a seguir con este sorteo electoral 110. Y hay uno, un dominicano que ya se identificó porque lleva una cerveza en la mano. Vamos a ver si podemos acercarnos. Hola. ¿Por quién tú vas a votar? Yo no voy a votar porque yo me voy el lunes ya. Pero si votara, votara. No, yo pensé que tú eras dominicano porque te vi con esa cerveza. Ok, muchas gracias. Parece que no voy a estar aquí el día de la votación. ¿Y usted, señor? ¿Por quién va a votar? No, perfecto. Muchas gracias. Hay que votar por el abuelo. Venga. ¿Por quién va a votar? Por Danilo Medina. Muchas gracias. Saludos. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Por quién va a votar? Por papá. Gracias por responder. Gracias. Hemos recorrido ya una gran parte de la playa. Vamos a tratar de acercarnos a más dominicanos a fin de que sepamos. Entonces, si ya están definidos, si ya saben, aquí le darán su voto en las elecciones presidenciales el próximo 20 de mayo de este año. Así que hemos caminado bastante, con mucho calor aquí, pero vamos a seguir. Bien, amigos, si usted acaba de sintonizar en este momento la revista 110, estamos recorriendo la playa de Boca Chica para tratar de buscar las opiniones de los dominicanos para saber cuál es su preferencia electoral en este sondeo de la revista 110. De manera que vamos a dejarlo aquí porque ya no hay más personas cerca. Como pueden ver a la mano izquierda, lo que hay es muchos extranjeros. Pensábamos que íbamos a encontrarnos con dominicanos en este lado de la playa. Estamos justamente a la derecha que da la marina de Boca Chica. Entonces, lo dejamos aquí y vamos a hacer otro sondeo electoral en el otro tramo, del otro lado de la playa, para ver si tenemos la esperanza de conseguir dominicanos que puedan expresarse a través de las cámaras de la revista 110. Gracie de la Cruz se despide. Hasta una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!